Esto va como trompeta Los que salen toda la semana Levantan las manos bien arriba y hacen palmas Palmas Ay, ay, ay Mosquillas son ligeras Ay, ay, ay Qué puta que son Ay, ay, ay Me gusta la pija Ay, ay, ay Qué puta que son Y te envuelves Duro, suave, lento Si pinta una cuna Lo voy a tocar Si pinta los brazos Lo voy a perder sin control Si pinta los fibres Lo voy a tocar Y si pinta la guita Nunca decís que no Y te envuelves Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Con la pierna vieja Y te envuelves Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Con la colita para atrás Y te envuelves Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Con la mano para arriba Y te envuelves Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Con la colita para atrás El que no levanta las dos manos, le toca el amigo al que está al lado Ay, amén, mosqués hoy llegué Ay, amén, qué puta que sos Ay, amén, me gustan las pijas Ay, amén, qué puta que sos Y te envuelves Duro, suave, lento Si pinto una chula, lo voy a tu cadera Si pinto los brazos, lo perdés el control Si pinto los fibres, lo voy a tu cadera Y si pinta la guita, nunca decís que no Y te envuelves Patrás, patrás, patrás Con las piernas abiertas Y te envuelves Pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Con la colita para atrás Y te envuelves Patrás, patrás, patrás Con las manos para arriba Y te envuelves Pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Con la colita para atrás El que no levanta las dos manos Le toca el amigo al que está al lado Música Tres